Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista, lo más bello que va a llegar a sus hogares hoy. Lo más bello que ven. Deja tu pajarería conmigo. Se ve exquisito. Este tipo tiene una obsesión conmigo. ¿Cómo que se llama la de la de las cosas? Era Rosana. Era Rosana, pero no se cosía para ahora. ¿Ya Rosana no está ahí? No, no, jefe. ¿Se la llevaron? No, jefe. Ah, pero que Rosana nunca hizo nada. Jefe, si es por usted vale la pena coger la que sea. Oye, 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 ¿por usted vale la pena? ¿Alguien recuerda algo que haya hecho Rosana? No, 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 no me pregunte. ¿Eh? No me pregunte. No me pregunte a mí. Digo, yo no estoy diciendo nada. No estoy difamando. Sencillamente no recuerdo nada que haya hecho Rosana. Ah, no, es el bulto de la persona. A mí me pregunte a mí. No me pregunte a mí. ¿Eh? Tú sabes, porque a ti te han llevado muchas veces por acoso. A los hombres no te han hecho nada. ¿Eh? Pero yo te llevo 40 años, eh. Ay, qué bien, qué bien. Ustedes saben que sorprendió a todo el mundo la muerte de Reinaldo Paré. Y la sorpresa vino porque pasó o ocurrió lo inimaginable. Se suicidó. O eso es lo que se dice. Que él se suicidó. Con una pistola Glau. ¿Pueden entender? Y él venía sufriendo de un cáncer en el esófago. Y eso le provocaba cierta depresión. El cáncer, de hecho, crea depresión. Porque es una enfermedad que el que él la tiene, sabe que es final. O sea, que puede convivir con ella. Pero que al final, ella se lo lleva. Todo el mundo vamos a morir. Todo el mundo vamos a morir. Solo que uno de antemano ya saben de qué. O presumen de qué. A veces hay gente que tiene un cáncer y muere de otra cosa. Por ejemplo, mírenlo ahí. El mismo Reinaldo tenía un cáncer y murió de un suicidio. Que sea la derivación del suicidio es otra cosa. Pero murió de un suicidio. Y es una figura que gozaba de un prestigio envidiable en la sociedad dominicana. Por más que se haya dicho, ustedes saben que en la política a todo el mundo se critica, de todo el mundo se habla, a todo el mundo le dicen algo en la política. Pero Reinaldo Paré gozaba de un prestigio incuestionable y envidiable. Ahora, algo que extrañó sobremanera fue el hecho de que salieran fotografías con una rapidez asombrosa de ahí, de la misma habitación donde se suicidó Reinaldo Paré. ¿Quién la sacó? A mí esas fotografías me llegaron en la madrugada. De un grupo, de un grupo, una cosa, de la madrugada. ¿Quién la sacó? ¿Quién estaba ahí? Porque esas son fotos que se las tiraron ahí de un celular antes de que la policía llegara en 9-11 y todo el mundo. Fue una gente de adentro. Sí. ¿Eh? Sí, claro. Y déjenme decirles, hace día yo hablaba de una, de que quería que se instalara una ley contra las personas que hace ese morbo, ese tipo de morbo. Y mi gran amiga Miriam Cabral me hizo recordar que ella tenía una, había hecho una ley o un proyecto de ley que es ley que condena y castiga a todas las personas que difundan fotografías que afecten el honor, la moral o que afecten a una familia. ¿Puede entender? Fotografías tomadas de accidentes, tomadas de desgracia o de situaciones incómodas de la persona. Usted puede demandar a la gente que publique esas fotografías en las redes. Eso, hay una ley. Ya le comentaré más adelante de esa ley. El caso es ese que me sorprendió, no sólo, desgraciadamente, la muerte de Reinaldo Pared, sino la morbosidad, la potencia morbosa con que zancaron una fotografía de él en una alfombra donde cayó después de darse supuestamente un tiro. Esas son cosas como que hay que averiguarlas y fácilmente se puede deducir quién la tomó y quién la difundió. ¿Pueden entender? Bien, vamos a la pausa, volvemos en breve. ¡Gracias!